Día tras día el gobierno revolucionario liderado por Daniel Aro Méndez trabaja incansablemente por mantener y fortalecer el plan de ayudas sociales que permite seguir generando calidad de vida en pro de todas las familias de nuestro municipio bolivariano general Pedro María Freites. Gracias a la gestión del personal que elabora en la Dirección de Desarrollo Social, los freitianos que poseen pocos recursos han recibido aportes que van destinados a estudios médicos, consultas, servicios funerarios, traslados y operaciones quirúrgicas. Es así como la Alcaldía Bolivariana de Freites resalta la unión de todas sus autoridades para lograr la consolidación de un municipio potencia y garante de la paz. Esta iniciativa impulsada por el alcalde Daniel Aro Méndez permite seguir generando bienestar social para todas y todos los habitantes que hacen vida en el municipio bolivariano general Pedro María Freites. Freites, territorio de paz.